Hola a todos, en este video les voy a enseñar como manejar su disco duro ya que lo enchufaron a su Mac van a ver que tal vez le sale algo así un icono así, tal vez no, no importa básicamente lo que tenemos que hacer, primeramente ya que conectaron su disco duro por la primera vez es buscar Disk Utility si, se llama así, si es que no tienen en inglés se llama Utilidad de Disco solo tienen que abrirlo todas las Macs tienen esto, no importa que edad tiene su Mac es algo ya hecho ya, el nombre de su disco puede ser Seagate como este o puede ser Western Digital, depende cual consiguieron hay los Toshiba que son muy populares también da igual, todos vamos a hacer el mismo procedimiento lo que queremos es formatear en este caso, en Porsche no se olviden de la parte de acá de arriba es su disco duro de la computadora esto no tienen que topar lo que queremos son los discos duros que son estos dos si, entonces en este caso lo que vamos a hacer es borrar y formatear entonces aquí que dice Erase o Borrar tenemos que escoger la primera opción si, si es que quieren que utilizar su disco duro con Mac y con PC con cualquier máquina de Windows quieren escoger la última opción que es Exbat es la mejor opción y en este caso es solo si quieren compartir los documentos que tienen entre las dos máquinas si es que solo quieren que funcione para Mac y si es que quieren también que funcione Time Machine es mejor simplemente escoger Journal a partir de ahí solo tienen que poner Erase o Borrar de ahí se va a tardar unos 5 minutos máximo y ya va a estar listo su disco duro pueden entrar a ello y funciona igual que un dispositivo USB al cual están acostumbrados a pasar información entonces solo tienen que abrir y poner sus documentos ahí pueden copiar y pegar cualquier documento entonces les va a aparecer algo así y pueden ya tener documentos este es un documento que tengo aquí dentro copiar y pegar y eso es todo así es como se maneja su disco duro si es que quieren un poquito ir más allá por ejemplo los discos duros ya están siendo muy grandes este es de 5 terabytes 5000 gigas entonces lo que quiero yo hacer de hecho antes de borrarle quiero Partition antes de hacer el Partition bueno si es mejor borrarle y yo quiero por ahorita que sea Extended yo cuando le borro se va a borrar todo el contenido si es que es nuevo igualmente no se preocupen van a borrar el contenido es lo que es totalmente inútil que está dentro de su disco duro bueno para eso vamos a dar click aquí vamos a poner Erase otra vez y vamos a esperar un rato hasta que se formatee una vez más el primer formateo que estoy haciendo es simplemente para que funcione solo con Mac hay otras formas que pueden hacer que funcione de varias formas su disco duro y esa es la segunda opción que ven acá arriba donde dice Erase ahí dice Partition si en Partition queremos ir para formatear el disco de varias formas entonces eso les voy a enseñar la segunda parte si es que no quieren hacer eso quieren simplemente hacer un formateo tener solo un disco duro ya están listos y ya pueden ir a Time Machine y prenderle esos simplemente tienen que ir a preferencias del sistema vamos a abrir eso por ahorita solo para enseñarles el siguiente paso si es que no quieren hacerlo más avanzado desde aquí pueden prender Time Machine que les sugiero si tienen un Mac utilizar Time Machine es súper bueno cómo funciona tengo otro video que va a detalle cómo funciona Time Machine pero es muy muy bueno para recuperar sus datos y si se muere su computadora su Time Machine va a tener todos sus programas además de su información todo guardado es un muy buen respaldo y bueno si es que están aquí en Time Machine y abrieron simplemente ponen Add y aquí pueden escoger el disco duro entonces aquí podemos escoger este disco duro y utilizar ese entonces por ahorita igualmente les puede salir esta opción de aquí si quieren utilizar el disco duro que acaban de formatear o no por ahora voy a decir que no pero ustedes dirían que sí si es que ya quieren utilizarle con Time Machine si es que no vamos a ir un poquito más avanzado entonces vamos a ir al Partition dentro de aquí tenemos 5 terabytes son 5000 gigas es bastante yo no quiero todo eso que sea para mi Time Machine ya que mi máquina tiene un disco duro de una tera entonces queremos máximo unas 3 terabytes queremos que sea para el Time Machine y el resto yo quiero tener otra información ahí guardada sea fotos o música o películas para que no me gaste espacio dentro de mi máquina entonces lo que quiero es dar click aquí abajo donde dice el más voy a darle click dos veces entonces voy a dar click encima de esto y otra vez aquí entonces creo 3 partes cada uno tiene su size entonces este es de 2.5 que no quiero yo quiero que sea de 3 simplemente escribo el número 3 esta yo quiero que sea voy a dar click en el segundo quiero que sea de 1 y la última quiero que sea de 1 igual entonces aquí tenemos 1 terabyte 1 terabyte y 3 ¿ya? aquí pueden ponerles nombres a cada una por ejemplo aquí yo quiero que sea el nombre Back Up y quiero que este sea el nombre fotos porque yo tengo muchísimas fotos necesito ponerles en mi disco duro aparte de la computadora bueno a este no le voy a poner título todavía después le voy a cambiar en este caso simplemente tenemos que poner apply que es aquí la segunda opción aplicar vamos a poner partition y ya este procedimiento se va a tardar unos minutos es bastante rápido lo que hace la Mac básicamente estamos cortando el disco en 3 partes si es que quieren una vez más a que funcione con Windows quieren escoger en vez donde dice acá en format dice Mac Extended Journal solo dan click ahí y van a escoger la última opción que dice XFAT una de las tres partes de esto puedo hacerle XFAT y el resto lo puedo hacer con Mac la cosa es que si conecta un disco duro que está solo formateado para Mac en una máquina de Windows no les va a funcionar simplemente no les va a leer las otras computadoras de Windows entonces por eso es bueno tener un disco duro que sea tenga parte aunque sea que sea para Windows si es que quieren eso lo malo de eso es que igualmente que Windows se puede meter virus ahí y puede corrompir su información una vez más me está preguntando si quiero utilizar este disco todavía no quiero hacerlo entonces le voy a decir don't backup si entonces aquí me debía ya aparecer otra parte porque son tres discos básicamente lo que va a leer entonces el un disco duro como lo estamos partiendo en tres partes va a aparecer como tres diferentes discos duros uno de una terra otro va a ser igual de una terra y el último de tres terras entonces ahorita ya me apareció el fotos el backup all y el que no le puse titulo una vez más voy a poner don't backup now si? se lo estoy pidiendo que no respalde todavía ummm ok eso es todo para esta parte de disk utility la segunda parte le voy a hacer todo el procedimiento del time machine para que vean como es si es que ustedes quieren hacerlo y les recomiendo hacerlo ok yo estas dos partes quiero tenerles para lo básico yo quiero poner aquí información un poco más de información aquí que no está en mi computadora sino que quiero pasar de otros discos ya que no cabe en mi computadora y este quiero utilizar para que respalde todos mis documentos dentro de mi computadora para eso simplemente es bueno darle un título entonces vamos a dar clic encima vamos a presionar la tecla de return en su teclado si? y vamos a escribir el nombre de time machine pueden escribir cualquier nombre no tiene que ser time machine si? voy a escribir time machine imac 2 ok ahora yo puse ese nombre porque ya tengo otros ummm ya en este caso vamos a ir a sistema si? referencias del sistema vamos a abrir eso dentro de aquí vamos a encontrar time machine que está acá abajo vamos a dar clic encima una vez más queremos añadir o remover un disco y el disco que yo quiero utilizar es este de aquí que es de este arras voy a poner utilizar disco y en seguida le va a formatear para que pueda utilizarlo entonces aquí está en mi lista si? lo que si no quiero utilizar en este caso bueno me están mandando mensajes pero bueno lo que no quiero utilizar si? puedo ir a opciones y aquí puedo poner lo que no quiero que respalde la computadora entonces en este caso no quiero que respalde estos estas partes si? ummm igualmente acá puedo poner backup now para ya comenzar a hacer el respaldo igualmente si es que no ven eso ya no se preocupen ya esta su disco duro listo time machine entonces tienen que dar clic derecho encima igualmente van a poder ver backup now en este caso todavía le esta formateando para hacer el backup entonces por eso es lo que ven esto ahorita aquí si? entonces van a tener que dejarle unas horas ummm dependiendo cuanta información tienen se puede tardar de 3 a 4 horas o incluso mas ah igualmente depende que disco duro tienen tambien se puede tardar un poco mas o menos si es que tienen un disco duro de los pequeños que son password no requieren electricidad adicional esos solamente son un poco mas lentos yo no recomiendo esos mucho para tener como time machine pero algo es algo y es mejor que tener nada entonces simplemente se va a tardar mas tiempo si tienen los que necesitan electricidad adicional entonces son mejores porque son un poquito mas rápidos y de hecho duran un poco mas y son mas resistentes a golpes por si se les llega a caer algun dia ahmm bueno desde eso ya estan listos simplemente dan doble clic encima si? y pueden abrir sus discos duros copiar y pegar cualquier información dentro de ahi para mantener un buen respaldo si tienen cualquier pregunta sobre este procedimiento me pueden hacer aqui abajo en la parte de comentarios y no se olviden suscribirse y poner like gracias y 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